En este día de hoy tan emotivo para la familia del Partido Popular de la Villa de Maso, presento mi candidatura con la ilusión de poder ser el próximo alcalde, si así lo deciden los vecinos de este municipio, muy comprometido siempre con la historia y con el día a día de nuestro pueblo y pensamos que el aval del trabajo realizado a lo largo de estos cuatro años nos van a permitir que los vecinos nos otorguen su confianza para poder plasmar nuestro proyecto, que tenemos mucha ilusión de poderlo conseguir, si así lo deciden nuestros vecinos a partir del próximo 28 de mayo.